muy buenas sentidos bienvenidos al uve blog con belrion hoy vamos a ir a comprar a otro sitio distinto así que hoy va conduciendo mi mujer no también podría así rotonda a la derecha o rotonda de frente yo iría rotonda de frente como el otro día primero como el otro día como el otro día eso es me va conduciendo mi mujer que conduce mejor que yo el alumno superó al maestro a la derecha por el carril de la izquierda sí y ahora vete a la izquierda al carril este sí estamos donde el otro día pero vamos a tomar otra ruta vamos a ir a comprar a otro centro comercial distinto hoy va a ser así os voy a hacer un pequeño vídeo de un poco de conducción y luego si por aquí a la derecha la primera y luego pues haremos un cocido madrileño hay bien armado una cosa que nos vamos a hacer un pequeño vídeo no lo hago que simplemente debe dar un pequeño punto de vista y la derecha y nos vamos a dar un poco de camino o Nos puedes contar algo también, si quieres. Aquello que parece una nave espacial es una nave espacial. Ah, dice que aquello que parece una nave espacial, que se refiere a aquello de allí, aquello de allí es el Hospital de Móstoles, ¿no? Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Ahora lo vais a ver pasando el túnel. Ahí está. La verdad es que da gusto. Cuando no hay mucho tráfico, conducir da muchísimo gusto. Días de la U. P facility en el hospital de Móstoles, a la gente se los trabaja. Máticos de la U. Sonia en la U. Los pequeños, los pequeños, los pequeños, los pequeños, los pequeños, los pequeños. Sonia en la U. Sonia en la U. Ahí lo veis, ahora estamos en Móstoles, que es una ciudad de la Comunidad de Madrid. Vale, si hemos venido aquí, básicamente a un Carrefour, había un Lidl, pero es que no están ni los cimientos, yo no sé si lo van a volver a hacer nuevo, no tengo ni idea. Aquí siempre se forma algo, en esta rotonda. Mira, no tira para allá. Y ya por aquí, a la derecha, sí, que se ponen extraterrestres, si no lo voy a sacar porque ya no, vamos con esto y no, sí, un anuncio que pone como si fueran extraterrestres, de esos sombrecillos grises, así para venderte casas, es gracioso. Mira, otro Renault Twingo, otro Renault Twingo. El nuestro justo es el modelo anterior a este, este fue el último que hicieron, hicieron, pues ya no lo hacen en el Renault Twingo, ya no lo fabrican, fabrican uno que se llama Zoe, algo así, es eléctrico, completamente, y bastante caro, también. Sí, aquí metete la segunda a la izquierda, ¿no? Sí. Luego aquí pasando al Carrefour hay un sitio con unas mesitas también, que mola un montón, no nos vamos a ir. Aquí a la izquierda no, la siguiente, eso es, y estás en toda la puerta del Carrefour. Uh, y estás en toda la puerta del Carrefour. Allí lo pone, bienvenidos. Sí, gira. Bienvenidos. Es muy parecido al que, al que estuvimos la otra vez, es muy, muy parecido al que estuvimos la otra vez, y todo eso. Y nada, nosotros vamos a ir a comprar, voy a dejar a parque tranquilamente, vamos a ir a comprar, y luego nos vemos. Pues nada, ya hemos comprado, acabamos de salir y tal. La verdad es que no había mucha gente, estaba bastante bien. Y nada, vamos a volver a casita y todo eso. Vamos a subir la compra, que la compra bastante brutal, la verdad. Ahora llevamos la parte de atrás llena del coche. Ahora ahí suena, ¿verdad? Sí, ahora suena ahí. Pum, pum, pum. Sí. Y ok. Y nada, vamos para casa a hacer un cocinito, ahora os lo voy a enseñar. Y va a ser así, tipo videoblog. Sí. Sí. Video casero, amigos. Ok. Hasta luego. Ok, pues ya estamos en casa, ya hemos llegado. Como podéis ver, una docena de huevos. Vale. Una buena docenita de huevos. De la tierra de mi padre, Castilla y León. Ok. Una docenita de huevos. Lo dejo en el suelo porque lo considero sucio, ¿vale? Todo lo que... Y el suelo de todas maneras lo he fregado, ¿vale? De acuerdo. Enfoca, hombre. Ahí está, barras de pan. Mucho más pan. Aquí es que en España comemos mucho pan. Vale. Y es para varios días. ¿De acuerdo? Y ahí pan, pan y pan. ¿Vale? Luego. Pan bimbo integral. Bueno, pan de molde, amigos. Aquí lo llamamos así. Pan de molde integral. Vale, lo voy a enseñar. Integral de trigo sin corteza. Estaba muy bien. Estaba un euro el paquetito. Luego estos yogures, que estos son la leche. De Klesa. Estos son de melocotón y maracuyá. Vale. Lo voy a dejar por ahí. Y estos son naturales. ¿Ves? Naturales. El 11 de junio y el 29 de mayo caducan. Luego, pues, un rulo de cabra. Está cojonudo. Rulo de cabra. Un euro y algo a costar el rulo de cabra. Está muy bien. Vale, lo voy a dejar por ahí también. Vamos a ver. Enfócame el pollo, hombre. Ahí. Pollo. ¿Ves? Que es una buena bandeja de pollo. 4,85 euros. Una buena bandeja ahí de pollo. Fijaos. Kilo 200 de alitas de pollo. De alazas. Tiene muy buena pinta. Eso también va para la saca. Luego, lomitos. Los lomitos. Estad tiernos. ¿Ves? 4 euros. Escarropines de lomo. Estos están buenísimos también, amigos. Vale, sigamos. Corderito. Un buen cordero. No es lechal, ¿de acuerdo? Pero es una mezcla entre pierna y paletilla, ¿vale? Si es euros y pico. Es recental, cordero recental, ¿vale? Y eso es. Por otro lado. ¿De acuerdo? Luego a mi mujer le gusta mucho. La leche de cabra. Vale, esta es semi-desnatada. Vale, así leche de cabrita. También esa suele costar un euro y tal. Luego esta que a mí me encanta. Bueno, nos gusta mucho. Que viene de Galicia. Vale, ok. Luego. Tomate Orlando. En aceite de oliva. Que era un paga sin oferta. Que eran los 3 por 2 euros. Estaba muy bien. Para hacer un arroz a la cubana. Unos buenos bacarrones. Unos zumitos. Así de piña. De piñitas. Y una ruta de añadido. Estos están muy buenos, la verdad. Ok. Esto de aquí. Sin sodina y blanqueador. Esto es para mí. Es una pasta de dientes para mí. Mi mujer todavía le queda. Somos diferentes cada uno, ok. Ok, amigos. Os recomiendo mucho esa marca. Por vos. Estos son para los macarrones. Especial para la pasta sin polvo. Del caserío. Que es una marca muy conocida. En España. Luego por lo típico. Unas cervecitas para la semana. Para tomarse una cervecita. Cosas así. De acuerdo. Una de ahí. Son las mismas. La que he visto que era más barata. Así de marca y tal. Y eso está. Ok. Y luego más cositas. Más cositas. Más cositas. Estas he visto que era muy buena oferta. Perdón. No lo estáis viendo. Estas he visto que era un euro ochenta. Es pizza a la calabresa. ¿Vale? Con rulo de queso de cabra. Que si vemos que he hecho tal. He hecho alguno más. Y así con unas aceitunitas cochadas. Estas he cogido dos porque está muy muy buena. La verdad. He cogido una. Y ahora le enseño la otra. Estará aquí en el bolsillo del este. No lo estás igual. A ver si enfoca. Pero claro. Está enfocándolo del fondo. Le pongo de repente delante y tal. Ok. ¿Veis? Carpour. Aquí es donde hemos ido. Y luego esta. Esta es brutal. Esta sí que os la recomiendo. O sea. Esta la tenéis que probar sin duda. O sea. Esto es la leche. Esto. Pero rica, rica, rica. Uy. Luego un bikini para la mujer. Pero eso no es lo que me gusta. Me voy a enseñar, amigos. Así que una buena compra. Lo estáis viendo. Una buena compra. Pues ahora voy a ordenar todo. Voy a lavar lo que tenga que lavar. Ordenar lo que tenga que ordenar. Y pues me pondré ahí con el cocidito. Y que no lo había enseñado. Pues esta sería la lista de la compra tal cual. ¿Vale? Y lo que ha costado 65 euros. ¿Vale? Que más o menos es lo que solemos gastar. Pues 60, 80 euros. También depende si hay que echarle gasolina. Esta semana no. Así que todo eso. Y ahora sí que sí. Voy a terminar de guardar todo. Y al cocidito. ¿Vale? Pues aquí tenéis la sopa de cocidito. Nosotros le he hecho... Le he hecho así fideos. ¿Vale? Y ahí tengo el cocidito puesto. Pero primero vamos a tomar la sopita. Bien rica. Bueno, y aquí está el cocidito. ¿Vale? Con distintos tipos de carne. Garbanzos. Que va después de la sopa. Que va después de la sopa. Y luego una barra de pan. Sí, igual aquí hay para comer para hoy. Y para mañana. Espero que vosotros también... Tengáis la misma abundancia en vuestras casas. Y podáis comer así de bien todos los días. Pues nada. Pasad muy buen día. Nos vemos.